Hola, me llamo Leire y soy una estudiante española. Este año he venido a estudiar en Francia. Os voy a explicar un poco qué es Youn School in France, cómo podéis aplicar y por qué. Youn School in France lleva ya más de 30 años reclutando a los mejores estudiantes internacionales para hacer el máster en las mejores universidades con alto prestigio en Francia. Con una sola aplicación online puedes postular de manera muy sencilla. Primero entregas los documentos y luego, si eres elegible, puedes hacerte una entrevista en cualquier parte del mundo. Con una sola aplicación puedes postular a varios programas en diferentes campos, management, moda o ingeniería. Y si te apetece una experiencia de más corta duración puedes visitar nuestro Summer School de perfumería, gastronomía, cosmética y moda. No dudéis en visitar nuestro sitio internet joinラscatholienfrance.com Asmin einemindungverente